¿Qué es la historia de los albañiles? Casi todas coinciden en lo mismo, ¿no? En el cual se trata de pagar un tributo en la obra. Esto, ¿de qué trata? ¿A qué me estoy refiriendo esto de pagar tributo, no? Es enterrar gente en algunos casos, hacer un sacrificio humano, demás, para que la obra se lleve a buen término, desaparezcan materiales y la obra se mantenga firme y estable, ¿no? Bueno, ahora. Que al momento de estar haciendo los últimos detalles en la cimentación, mandan una cuadrilla de gente, según hacer unos amarres a la cimentación, el momento en que bajaron, les echaron las ollas encima, ¿no? Y según los enterraron vivos en el cimiento. Esa es una de las historias más conocidas, ¿no? En algunos casos también llega a pasar de que también, este... Hay gente que luego en la obra se desaparece, son muy formales los albañiles, pero luego se tiende a contar la leyenda de que... Fulanito desapareció, no lo habrán enterrado, no lo habrán sacrificado, no lo vayamos a encontrar por allá enterrado, que lo hayan sacrificado para el fin de la obra, ¿no? Llega a pasar mucho que de repente un tal por cual no se aparece. En vez de decir que se fue de agarró la megajarra, se fue de borracho, se regresó a su tierra y no avisó, porque luego algunos son muy buenos, ni siquiera son para avisar. Simplemente el día de la raya van, ¡chin! Y ya, se vuelven a desaparecer y luego en algunos casos se llegan a dar este tipo de historias de que, oye, no estará por ahí enterrado, no lo habrán sacrificado cuando según se desaparece gente en la obra, ¿no? Otra de las historias que se cuentan muy comúnmente es en puentes, en puentes para cruzar ríos, puentes. Entonces, que para que según un puente sea resistente y el río no se lo vaya a llevar, que es este, según receta desde la colonia, que se tiene que sacrificar, si es un puente de pilotes, sí, las que lleva columnas, que se tiene que enterrar dentro de cada una de las columnas a una persona, ¿no? Que tiene que ser lapidada, enterrada dentro del cimiento, ¿no? Que según para qué no se vaya a caer, ¿no? O sea, que por cada columna tiene que ir una persona, ¿no? En los otros tipos, en otros tipos de puentes hacia Antiguitos, donde cruzaban ríos más chicos y eran de un arco, también tenían que llevar su sacrificio humano desde segundas épocas coloniales se viene haciendo esta historia, ¿no? Otro de los casos que se cuentan también así casi casi como receta es de que en las presas, en las presas igual, solo que en las presas según se tiene que sacrificar, enterrar, lapidar, como sea un niño dentro de los muros de la cortina de la presa, para que resista, ¿no? Y que según cuenta la leyenda es de que si la presa se va a caer, se escucha el llanto del niño, lo escuchan llorar cuando se va a caer la presa, es lo que cuenta la historia, ¿no? En algunos casos también, esta es de las más simpáticas, cuentan que al residente, al encargado de la obra, además, se le aparece muchas veces una persona, en la cual llega, según lo que cuentan, ¿no? Es que se le apareció el diablo. Es lo que dice, este, se aparece el diablo y le pide a la, al encargado de la obra que le sacrifique un determinado número de personas, ¿no? En este caso no es así como que los pongan en la piedra del sol, les claven el cuchillo y en fina en el corazón, ¿no? Es este, enterrarlos en los cimientos o lapidarlos, enterrarlos en los muros, ¿no? Las personas, según para que la obra llegue a buen término, ¿no? En algunos casos me han contado historias de que se le apareció, este, según este personaje, al encargado de la obra, el encargado de la obra, o sea, te acoge risa, no lo aceptó, y de que han pasado accidentes, 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 porque no lo hizo. En otro caso que me contaron igual de que estaban, este, haciendo, creo que un puente, y de que se le apareció el individuo al encargado de la obra, que no, o no aceptó, y el que, y que le pasó un accidente fatal al encargado de la obra. Otro caso también que me contaron igual, se le apareció el mismo sujeto al encargado de la obra, y a hacer su petición, no aceptó, y que se le perdíe, y que se perdieron vigas enormes, que nadie se pudo haber, este, robado fácilmente sin que nadie las viera, y que de la noche a la mañana se desaparecieron las, el material necesario, las vigas, tremendas, y que eso llevó a un atraso enorme en la obra, ¿no? En otro, este, otro tipo de historias también que tienen que ver con lo mismo de que las obras necesitan sangre, también me lo han dicho varias veces, de que las obras comen gente, que las obras, que las obras necesitan sangre, es así, varios también me lo han comentado, maestro Salvañil, es que las obras necesitan sangre para avanzar, ¿no? Que en algunos casos, este, si llega a haber algún accidente, incluso si no es fatal, pero que llega a haber, llega a haber sangre dentro de la obra, que la obra se va a llegar a buen término, ya me lo han llegado a terminar, ¿no? Incluso si el accidente es, este, fatal, que la obra sí se va a terminar, y que se va a permanecer, ¿no? Que la obra ya recibió su, su diezmo, su, este, su cuota de sangre necesaria para poder llegar a buen término, ¿no? Ahora, estas, este, historias, me imagino que tienen una tradición, este, arraigada desde épocas prehispánicas, en el cual, al hacer las pirámides, se hacían sacrificios humanos, incluso en las bases, se pueden encontrar, se han encontrado vestigios en Teotihuacán, en el cual fueron enterrando, este, sacrificando y enterrando las bases de las mismas pirámides, se fueron encontrando, este, restos humanos. Mira, mira, ¿no? O sea, que yo me imagino que, este, desde esa época se viene arrastrando la imaginación colectiva, lo que es la, la tradición o la leyenda de que, las obras para permanecer, siempre te tienen que, este, hacer sacrificios de frente, ¿no? Ya sea enterrando en los cimientos, o, este, lapidándola entre las paredes, ¿no? Que por eso también cuenta la leyenda de que las paredes de muchas, este, catedrales, iglesias del siglo XVII, XVI, tienen muros anchos para, según, este, lapidar a la gente viva, emparedarla en los muros, ¿no? empoderó, emparedarla en los muros, ¿no? Emparedla en los muros, ¿no? Y, de acuerdo. Gracias.